¡Hola! ¿Qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Lenovo S960. Este es uno de los cuatro modelos que el Lenovo trae a México y les traemos el desempaque de este modelo. Este es el gama alta, digamos el teléfono insignia de ellos es Vive X, está desbloqueado como pueden ustedes ver y llega únicamente con Telcel por lo pronto a México. Pero como está desbloqueado, bueno, ustedes pueden usarlo con el operador que quieran. Vamos a hacer el unboxing, aquí tenemos este teléfono, es muy atractivo, es muy delgado, como pueden ustedes ver, muy bonito. Ahorita lo vamos a encender, pero vamos a ver qué más trae la casa. Tenemos los papeles, los poké, manuales. Ah, miren, aquí está la herramienta para quitar y poner el micro SIM. Y además tenemos, exactamente, las guías de inicio rápido en español. Aquí está toda la documentación. ¿Qué más tenemos en este paquete? Muy bien, audífonos, cargador y ya. Vamos a ver, siempre es bueno tener audífonos, siempre vienen audífonos. Este es el cargador, cargador de pared. Este va al cable USB. Este es el cable USB. De USB para el cargador o la computadora. A micro USB para el teléfono. Y nos dijeron que tenía audífonos. Aquí están los audífonos. Estos audífonos supongo que son manos libres. Y así es. La entrada es estándar, 3.5 milímetros. El cable es plano, no es redondo, es plano, lo cual hace más cómodo. Y aquí tiene su control, su micrófono y su control para encender el audio, para tomar llamadas, etc. Se ven buenos. Este, como les digo, es el modelo premium de la marca y por eso incluye los audífonos y todo bien bonito. Es, como les digo, muy delgado. Bueno, ¿qué es lo que tiene al frente? Tiene tres botones. Botón de regresar, de home y de menú. Tiene la cámara, una cámara frontal. La cámara trasera, la principal es de 13 megapíxeles. La pantalla es de 5 pulgadas. Este es un teléfono que tiene Android. Aparentemente Jelly Bean, lo cual no es tan buena noticia. Yo esperaba que hubiéramos por lo menos KitKat, pero bueno. Tiene 16 gigas de memoria, de los cuales más o menos 12 gigas están disponibles para usarse. Y tiene Bluetooth, Wi-Fi, etc. Muy delgado. Estos son los botones de volumen, supongo. De este lado tiene el botón de encendido y apagado. Por la parte de arriba, la entrada de los audífonos. Por la parte de abajo, la entrada de micro USB para el cable. Y pues no se puede quitar. No es una tapa esto. Aquí tenemos la ranura para el micro SIM. Vamos a encenderlo. Bueno, pues este es el Vive X Lenovo S960. Disponible en México con Telcel. Yo soy David Ochoa. Gracias y bye.